Ahora que se retomará el musical, Cleopatra metió la pata, de la mano del productor Omar Suárez de 32 años. El próximo 1 de marzo en el Teatro Silvia Pinal, estuvimos antes que nadie en la sesión de fotos que, realizó una de sus protagonistas, Cecilia Galeano de 37 años, quien alterna funciones tanto con Maribel Guardia de 59, Troila. Así como con Ninel Conde de 48, Oraculí, la guapa argentina nos habla sobre su personaje y de si se identifica con él mismo en la vida real. Ceci, gracias por tu entrevista, te ves espectacular. Muchas gracias, la verdad. A mí me gustan mis personajes. Lo importante es estar con todos mis compañeros y ahora que se integran los... Primeros actores Alejandro Suárez y Edgar Vivar, me siento feliz. Por lo que dices llevas un gran compañerismo con todos. Si, además a todos, les aprendo algo, son magníficos comediantes, uno viene con la idea de chupar, lo que traen de... Experiencia, además que nos, llevamos padrísimo. Hablanos sobre tus personajes, mira, Oraculí, es como la consejera, es amiguis de la... Cleopis, y Oraculí la lleva por el mal camino, como que yo veo lo que va a pasar y le... Aconsejo muchas cosas a Cleopatra, que cuando acudan a la obra ya descubrirán. Tú eres la consejera, en algún momento. De tu vida lo transmites a tu vida. Oraculí no tiene nada de paz, ni de estabilidad. Oraculí es una... Perris, ríe. Ella lo único que quiere es que Cleopis haga lo necesario para salvar Egipto. Cleopatra es una mujer, que es una huevona y todo el día juega videojuegos y no quiere defender a su tierra. ¿Qué es lo... que más disfrutas de esta apuesta? Sinceramente, las risas, del trabajo de mesa, de los ensayos, de personificar algo distinto. Porque podemos jugar como queremos y en esta apuesta hay actores que son excelentes y grandes compañeros, podemos improvisar de... Todo. En la sesión notamos que luces cuerpazo, como le haces. De hecho ahora empezaré con un tratamiento que se... Llama... Celé, es una forma de comida sana y de cómo aprender a comer, esto me funciona bien. Lo haré... 15 días antes de la obra para lucir mucho mejor. ¿Cuál ha sido la metida de pata, que has hecho? En la obra, un día, tenía que hacer un monólogo y el audio no estaba listo y al salir a... Decirlo ante el público, el audio no quedó y tenía yo voz pero de hombre, imagínate la pena, no podía... Hablar como mujer, usas tratamientos de belleza, mira si te quisiera mentir, te diría, es y... Hago horas de ejercicio, tomo... Mucha agua y me cuido mucho pero voy siempre con una amiga que me hace un tipo masajitos, que la... Verdad si ayudan mucho, que enseñanse te deja esta obra, me dajara grandes conocimientos, amigos, a alguien que admiro si es... Es a Alejandro Suárez y a Edgar Vivar, son unos señorones, todos los demás y las chicas, somos amigas. Ponemos... Buena vibra, esta nueva temporada hay gente que tenemos, ganas de salir, trabajar, divertirnos y nos debemos al público, concluyó. ¡Suscríbete al canal!